Yo deseo de verdad, hoy, sobre todo hoy de verdad, hoy, por sobre todas las cosas, hoy, que Costa Rica le gana a Panamá. El clásico y único clásico del fútbol centroamericano es Costa Rica-Honduras. Recuerden que ustedes, al único mundial que fueron, fue por un gol ilícito. Bienvenido Raza al canal de Arrancio. En esta ocasión, vamos a reaccionar qué fue lo que dijo la prensa tica antes del partido Panamá contra Costa Rica. Como ya sabemos, Panamá ganó 2-1 ese partido. Pero, camaradas, ¿usted qué cree que habrá dicho la prensa tica antes de ese partido? Pues es aquí donde les traigo ese contenido, perrón. Antes de ir a verla, déjenme explicarles el contexto, camaradas. Resulta que horas antes que empezara el partido, un periodista tico lee una publicación de la prensa panameña donde dice que Panamá contra Costa Rica es el verdadero clásico de Centroamérica. Camaradas, pues claro que a los ticos no les gusta que digan eso. Tanto que este periodista tico se le hinchó la venita del siempre sucio y argumentó que Costa Rica tiene mucho más historia, más mundiales y claro, Brasil 2014 y muchas más cosas que le sacó en la cara a la prensa panameña. Entonces, camaradas, pues no les cuento más. Vamos a ver esta reacción. Espero que les guste y se suscriben al canal para tener contenido perrón como este. Ya saben que yo los agradezco un chingo. Así que sin tanta mamada, vamos para allá. Acompáñenme, camarada. Es que con esas cosas no nos va a alcanzar, ¿verdad? No nos va a alcanzar. Que para mí termina siendo Andrés. Entonces no podemos defenderlo. A mí me cuesta defenderlo. Yo comparto eso. A mí me cuesta decir que hoy Costa Rica le va a agarrar a Panamá y le va a ganar. Yo deseo, de verdad, hoy, sobre todo hoy, de verdad, hoy, por sobre todas las cosas hoy, que Costa Rica le gana a Panamá. O sea, hoy, hoy. Porque hoy es un día para volver a golpear la mesa, para volver a marcar diferencia, para volver a hacer sentir al fútbol de Costa Rica. Acomodar las cosas. Acomodar las cosas, exactamente. En el contexto centroamericano. ¿Pero por qué acomodarlo? No, no, Rolando, es que yo sí, yo hoy sí me lo tomo en personal. Hoy, pero es que, vamos a ver, yo sé por qué hay, porque ustedes, compañeros, tienen una situación mediática de bullying con Panamá o con otros medios. Rolo, yo sí. No, hay, 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 a ver. Hay personajes. Hay personajes que últimamente les han puesto... Sí, sí, pero molesta, molesta, molesta. Yo, los panameños... A mí lo que más me preocupa, no extrafutbolístico, Rolando, a mí me vale lo que diga la prensa de Panamá, pero me vale, es más, ni veo prensa de Panamá. Sí, yo ni tele. Hay más emoción del otro lado. Y hay más manejo de idea. Y hay más manejo de idea, hay más trabajo. No puedes comparar, no puedes llegar hoy anímicamente a competir eso con Panamá. No, ellos tienen... Panamá está muy por encima de nosotros hoy anímicamente. Tienen que armar gordito. ¿Por qué? Porque nos ha golpeado. Pero estamos claros, digamos, yo les voy a ser sincero, yo estoy del lado de Cristian, del partido de hoy. A mí me duele admitir que hoy Panamá es favorito. Yo nunca llegué a pensar en la vida que un país que lo que jugaba era béisbol, en algún momento llegara a ser favorito por encima de Costa Rica. Me duele aceptarlo, pero es la verdad. Es la verdad. Comaradas, qué palabras. Vamos a verlo otra vez. A mí me duele admitir que hoy Panamá es favorito. Yo nunca llegué a pensar en la vida que un país que lo que jugaba era béisbol, en algún momento llegara a ser favorito por encima de Costa Rica. Me duele aceptarlo, pero es la verdad. Es la verdad. Me gustaría debatírselos aquí y pelear contra ustedes esa frase. Pero no se puede defender hoy a la selección de Costa Rica. Me hubiera encantado que escucharas. Hoy Panamá es favorito y por mucho. Hay un muchacho que se llama Chepebomba o que le dicen Chepebomba en Panamá, que ya desde ahí arrancó muy mal, ¿verdad? A quien le dicen Chepebomba. Bueno, resulta que postea con el mayor irrespeto del mundo. Postean en redes sociales y vi que ahí te demás lo retituló, que dice que se viene el verdadero y auténtico clásico centroamericano en la Copa Oro 2023. La selección de Panamá llega como zaprisa. Costa Rica hoy en la Liga Deportiva La Jolense. Punto y pelota. Y un hashtag que dice mentira no es. Tenga la mínima delicadeza de investigar, de indagar la cultura futbolística de Centroamérica. Primero, la comparación de que Panamá se aprise que la Liga Deportiva La Jolense es Costa Rica es absolutamente intransigente. Pero ni tan siquiera esa comparación es válida, porque resulta que en el balance de Costa Rica y Panamá, Costa Rica dobla en victorias a Panamá en la historia. Vea muchachos, le voy a decir algo. Costa Rica y Panamá juegan desde 1938, cuando la primera vez Costa Rica le ganó 11 a 0 a la selección de Panamá. Panamá futbolísticamente hablando, comenzó a crecer por ahí de la década del cierre de los ochentas y de los noventas, cuando con grandes jugadores, innegables, grandes futbolistas del fútbol panameño, aparecieron a nivel internacional. De una calidad enorme, que aquí goza de nuestra admiración, como Jorge, Julio y Armando de Líbaldés, como Romel Fernández, como Percival Pígot, como Alfredo Poyatos, como Víctor René Mendieta, grandes jugadores del fútbol panameño de esa época, que realmente marcaron una muy bonita historia a nivel internacional. Y que hicieron que los partidos entre Panamá y Costa Rica fuesen bastante entretenidos, siempre con victoria de Costa Rica. Pero decir hoy que el clásico centroamericano es Costa Rica-Panamá, ese es un irrespeto. Vea muchachos, estudie la historia. Hay en Panamá periodistas de muy alto nivel. Yo le diría a usted, mi querido amigo, llame a Lucho Barreto, llame a mi querido hermano del alma, Miguel Ángel Ramón, llame a mi hermano David Zamudio, llame a los dos pioneros del periodismo deportivo en Panamá, que son Gabriel Castillo y Julio Che Belut, que esos sí saben de historia, y esos sí conocen de la historia del fútbol centroamericano, para que les cuenten un poquito sobre la historia. Porque lo otro que le voy a decir es lo siguiente. Usted se compara con Honduras y le baja el piso a Honduras y dice que el gran clásico ahora de Centroamérica es Costa Rica-Panamá. Falso. El primer clásico de fútbol que tuvo Centroamérica fue Costa Rica-Guatemala, que juegan desde 1921, cuando en Centroamérica se practicaba ya el fútbol. Y ya habían selecciones establecidas. Esas dos selecciones marcaron la diferencia de las décadas del 20, del 30, del 40 y del 50. Guatemala lamentablemente se fue disipando. Guatemala después de que participan los Juegos Olímpicos del año de 1968, se viene disipando, se viene disipando y ahí resurge Honduras. Aparece Honduras con su gran selección, Honduras que clasifica la Copa del Mundo de España 82, Honduras con su gran selección, comandada por Ramón Enrique Maradiaga, por Tony Lein, por Julio César Arzú, una selección de altísimo nivel por Pecho de Águila, Celaya, por el macho Figueroa, en fin, una gran selección de Honduras. Y Honduras se convierte en la gran selección centroamericana junto con Costa Rica y entonces el clásico del fútbol centroamericano es Costa Rica-Honduras. Y vienen aquellos grandes duelos de Costa Rica-Honduras. Hoy Panamá vive un muy buen momento, un momento muy dulce del fútbol. Panamá, hoy hay que decir que ha crecido muchísimo futbolísticamente, gracias a las bases que marcaron Rommel Fernández, los Deli Valdez, Alfredo Poyatos, Percival Pigo, todos esos muchachos, René Mendieta, y que después, en este siglo, han tenido muy buenos jugadores. El Patón Filiz, Gabriel Torres, Gabilán Gómez, Blas Pérez, una cantidad enorme de jugadores. Y que ahora tienen una muy buena selección, una muy buena selección. Carrasquilla es un jugadorazo, el Negrito Quintero es un jugadorazo, y ahí tienen una muy buena selección. Hoy día viven un momento dulce, pero es hoy. El fútbol no es de hace 10 años para acá. Estudie, papito, en serio. El fútbol no es de hace unos años para acá. El fútbol es de historia, de historia. Y la historia de Costa Rica y Honduras es muy grande. Tanto así que Honduras, en el historial contra Panamá, tiene 23 triunfos contra 12 de Panamá. Nada más. Ni a eso le llegan a ganar ustedes. Entonces, cierro con esto, nada más. El clásico y único clásico del fútbol centroamericano es Costa Rica-Honduras. Centroamérica ha ido a 12 mundiales de fútbol. 12. 6 de Costa Rica, 3 de Honduras. O sea, son 9 mundiales en los que han ido Centroamérica a los mundiales con Costa Rica y Honduras. 2 de El Salvador y 1 de ustedes. Y nada más para finalizar, recuerden que ustedes al único mundial que fueron, fue por un gol ilícito. En un partido donde Costa Rica les entregó todo para que fueran a la Copa del Mundo. Pura vida. Y con la clásica frase, pura vida. Así es como terminó este periodista su gran discurso, camaradas. Como acabamos de ver, sí que la prensa tica no les gusta que lo comparen con Panamá. Ya que ellos argumentan que el verdadero clásico es contra Honduras. Que tienen más historia, más mundiales. Y les enchó en cara que ellos fueron al mundial solo por un gol fantasma. A ver si se acuerdan de esa, camaradas. Pero camaradas, ya aquí en mi opinión pedorra, yo siento que la prensa tica sí que se va mucho a la historia y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad que hoy por hoy, sí que Costa Rica está muy mal y sí que Panamá es favorito sobre ellos. Bueno camaradas, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y te suscribas al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes que yo lo agradezco un chingo. Y pues camaradas, sin tanta mamada, me despido de ustedes. Así que nos vemos para la próxima. Ay, se bañan.